que no tachateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal quiero decirles de que el día de hoy me encuentro en el municipio de macuelizo que es uno de los 12 municipios que conforman el departamento de nueva segovia y aprovechando de que están celebrando sus fiestas tradicionales a la virgen de guadalupe el día de hoy les vamos a ver un poco de historia en este municipio de nueva segovia así que mis chateles listos porque empezamos quiero comentarles de que la historia del municipio de macuelizo se parece mucha a la de algunos de los pueblos de acá departamento de nueva segovia porque en el año de 1801 en lo que es el municipio de macuelizo se realizó lo que es la extracción de minerales preciosos que eso fue lo que originó la migración de muchas personas hacia este territorio como consecuencia la concentración considerable de personas para trabajar en la extracción de oro y plata en estos lados y en el año de 1813 se crea el municipio de macuelizo el caserío que se había formado fue elevado a la categoría de pueblo en el año de 1815 también se tiene conocimiento que los primeros pobladores de lo que ahora es el casco urbano de macuelizo fueron de apellido cáceres y herrera quienes eran los administradores de las minas en ese entonces también decirles de que en el municipio de macuelizo su actividad económica principal es la agricultura donde se realiza el cultivo de granos básicos en mayor parte lo que es el frijol y lo que es el maíz quiero decirles de que yo a macuelizo le digo el municipio el pueblo de dos pisos miren que hay sobre un cerro hay muchísimas casas así que para mí macuelizo el pueblo de dos pisos bueno chatele y ahora estamos en la comunidad de ococona que es una de las comunidades más importantes del municipio de macuelizo y me he impresionado porque el parque de ococona para mí está un poquito más bonito que el de macuelizo lo siento por mi gente macuelizo pero si el parque de ococona está muy bello además de decirles de que hay una escuela una escuela o un instituto escuela no sé que está muy buena una escuela es prácticamente grandísima que era difícil es difícil ver que en una comunidad y una escuela mejor que la que tenés en el casco urbano pero eso pasa aquí en macuelizo quiero comentarles un dato que me contaron de acá de la comunidad de ococona supuestamente el nombre de esta comunidad se da porque una vez vino un extranjero no sé si fue un gringo o alguien de otro país y vio a una muchacha que se llamaba coco que le decían coco y cuando la vio dijo o coco supuestamente por eso es el nombre de esta comunidad no sé ustedes me lo pueden decir en la caja de comentarios será que por esto por eso se llama así la comunidad de ococona mis chatele sabían ustedes que en macuelizo hay pirámide yo digo que es uno de los municipios en nicaragua el único que tiene pirámide bueno en realidad pues no no son pirámides lo que pasa que a la hora de que estaban construyendo la carretera entre ococona y macuelizo en realidad quedó buenísima una carretera que antes sólo tragaba polvo y quedó súper bonito al abrir la carretera se metieron tractores en los cerros y quedaron en forma de pirámide el día que usted venga por acá tómese una foto porque para que diga que visitó las pirámides de nicaragua no 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 Bueno mis hoteles este ha sido el video del día de hoy Quiero comentarles de que quería llevarles muchas cosas Sobre la plaza de ferias en Macuelizo Pero como que todavía no había empezado la actividad cuando nosotros estamos allá Pero si vieron un poco del hípico También quiero recordarles de que si quieren formar parte de la familia de Cachembaxetuber Suscribite y activar las notificaciones para que no te pierdas un nuevo video Así que nos vemos a la próxima mis chateles Que vieron que la historia de Macuelizo es muy interesante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!